Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si a Fran Murat estaba volviendo un personaje de los Skimmings que hacen después de Wolverine y era ese Zappo o Todd, que bueno, ella se filtró en los rodajes de Pool 3 o de Wolverine y ya lo filtré así que lo pueden checar ¡Suscríbete al canal!